Gracias, Larry, por tu referencia. Quiero invitarte al tiempo que le hemos indicado. Paso rápidamente a visitar al resto de integrantes de la mesa. A mi izquierda se encuentra Eduardo Camil, que es el director territorial de Orange. A mi derecha, Max Proxomori, Joaquín Segovia, que es el director de Administraciones Públicas del territorio sur de Movistar, de Telefónica. Y Javier Medido, responsable de Administraciones Públicas e Instituciones en Andalucía y Extremadura de Bajón. Entonces, está en el turno para formar a Larry, que es el punto de consideración sobre la conferencia que acabamos de escuchar. Yo, Larry, que es de varias oficinas. Hace unos pocos de años, entraste en una sala con uno de estos operadores que estamos hablando, y apareciste con un teléfono azul, así grande, con una ruedecita, blada, tal. Vamos a presentar algo nuevo, algo muy interesante, tal. No, es que esto, en fin, esto, puedes leer los correos. Con eso tu teléfono. Y tú decías, no, 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 no es un teléfono. Yo lo que estoy vendiendo es un servicio. ¿Eh? Recuerda que hayas palabras. Claro, cuando nos dimos cuenta que el servicio era que tú recibías el correo que estaba trabajando fuera de la oficina, que son las entoviadas un poco, porque como que no. De ahí hemos pasado a no poder vivir sin esto. ¿Bien? La segunda reflexión es, cuando Obama ganan las elecciones, lo primero que digo es no subir la perla. Exacto. Que tal, no fue así, y hubo que hacerle un trabajo especial para la seguridad de la madura. Exacto. Bueno, yo creo que no queda duda ninguna de que la seguridad y todo lo que nos ha comentado de Carlos es muy importante. Pero yo creo que el poder traer tu propio dispositivo nos abre un abanico que antes no existía, puesto que, como tú bien has dicho, en un principio era el dispositivo que te ponía la compañía. Ahora, para no pasar a un decenario del dispositivo que te ponía la compañía, a un presupuesto que puede destinar la compañía a tecnología, porque cada uno se va a comprar el suyo. Esto trae consecuencias de varias formas, ¿no? Uno, porque se puede utilizar el uso de ese presupuesto, porque una parte lo va a poner empleado, esta parte va a poner en la compañía. Por otro lado, se va a aumentar la productividad en el sentido de que el uso va a ser más intenso, el dispositivo va a estar conectado más tiempo, a lo que no quería volver en aquella fecha, cuando no lo dije. Y yo creo que se abre un escenario muy diferente, porque los usos y costumbres que tenemos ahora mismo no son los que eran. Antes un señor tenía que trabajar ocho horas en su trabajo, y ahora, como bien se ha dicho en la conferencia anterior, aquí es importante el estar conectado, el estar con gente, tener opiniones, estar abiertas, diferentes. Y este escenario, yo creo que tiene grandes posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Con esto, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué número este tipo de cuestiones? Porque yo creo que aquí lo que tenemos que verlo es, como una gran oportunidad para el desarrollo, como una gran oportunidad para avanzar, una gran oportunidad para buscar y explorar nuevos campos, tanto en el trabajo, ya no es solo teletrabajo, sino otro tipo de cosas que están saliendo, y que debemos de combinar un poco con lo que los fabricantes ofecen, lo que los operadores tenemos, y lo que cada empresa tiene que ver. Y, por supuesto, las aplicaciones específicas que hay que dar la compañía para su actividad diaria, pues son aplicaciones que no tienen por qué estar en un store. Puede ser un profesional que se las hace a breve, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que hay un poco de todo. En cuanto a aplicaciones se refiere, aquí hay gran número de las aplicaciones, como sabemos, que me trajo, pues el iPhone, y a partir de allí, pues se empieza a ser ministrar esos mercados de aplicaciones según tipo de plataforma. Lo que también está claro es que hay millones de aplicaciones, pero aquellas que cada plataforma comercializa más, está replicado en todas las plataformas. Son las mismas aplicaciones que todo el mundo utiliza. Las aplicaciones que se descargan. Luego están, lo que voy a decir, las aplicaciones que se hacen a medida. Esas son para grandes corporaciones principalmente, puesto que tienen sus sistemas, que quieren conectar a su movilidad, y por lo tanto hace falta ese elemento, ese conector, para poder hacerlo. Hay mucho dinero en todas las aplicaciones. Los partners que tenemos en desarrollo de aplicaciones no están en cuenta de la crisis. Parece que el cliente no es así. No son partes que estén en desarrollo de aplicaciones para subir a la tienda y regalar a coste cero. Son partes que están sentándose con clientes de los operadores, escuchando sus necesidades, y en muchos casos compartiendo con ellos el riesgo de que esa aplicación sea o no sea lo que quiera el cliente. Invierten en el cliente y el cliente se fideliza y busca ese paro exactamente. Y no están haciendo bien y están movilizando. Aquí en España se reconoce que la movilidad, en la pequeña y media empresa, reconoce que la movilidad les ha permitido avanzar en sus negocios. Quedarse detrás de la movilidad para mí es morir. El ir a un cliente si sabes si tienes que vender o cobrar, sin tener un CRM que te permita tener la información de tu cliente para que antes de entrar en la visita puedas ver y que si hubiese habido un impago a la víspera, lo tengas en ese mismo momento, por lo tanto cambies la razón de tu visita a poco en vez de la venta, pues entonces es que estás muerto. Porque si tú no lo haces, otros sí que lo están haciendo en ese momento. A mí me gustaría introducir una nueva visión de la movilidad. La movilidad yo creo que ahí se compone de varias partes. Tienen las redes, aquí es como que hacemos posible que de alguna manera evolucionen en los que están hecho de banda necesarios para transmitir el servicio que ha aumentado la vida. Los dispositivos, comentamos exactamente, los servicios y las aplicaciones en el centro de usuarios. Yo creo que la movilidad es más que el dispositivo y el dispositivo es más que el móvil. O sea, hoy en día la movilidad entendemos desde una tablet, un netbook, un portátil. O sea, la movilidad es un concepto y si lo incluimos en el mundo, además está dentro del ADN, ya no solo de nosotros, de los profesionales, hablamos también del entorno profesional. El entorno personal de cargo de nosotros, el entorno doméstico, es algo también que ya está en el ADN. Los chicos, los chicos jóvenes se comunican, tú decías, de Twitter, en Twitter, se comunican a través de Twitter, más que hablar. O sea, es que ya ni siquiera les cuelgan para llamar a los niños, están permanente desconectados. Están siempre conectados y la movilidad está en el ADN de todos. Por lo tanto, en el centro de usuarios, la red de los dispositivos y las aplicaciones. Yo creo que hay una gran oportunidad de desarrollar y encontrar mayor beneficio al uso de estos grandes dispositivos, que como comentaba, son ordenadores muy potentes. Desde el punto de vista de empezar, tenemos la oportunidad de desarrollar servicios. Porque yo había una pregunta, ¿qué porcentaje de usabilidad de uso hay desde los usuarios de todas las pequeñas navajas sueltas que no lo sé? Pero realmente, si mi empresa me quitara los 80% de la aplicación que tiene mi plan de red, yo no me daría cuenta. Salvo la máquina de fotos y alguna otra. Pero, quiero decir, esto ha llevado al mundo de los usuarios de una potencia enorme que está empezando en un estado inicial. Sanidad, teleasistencia, en transformar los sistemas de educación. Libro digital, los niños llevan dispositivos sumamente esta estructura del digital y la movilidad, las redes ofrecen esa posibilidad. En la administración pública, que también es lo que nos toca, a mí personalmente, la tramitación, la comunicación, no hay comunicación más personal que la que se realice con el móvil. Si antes llevabas a casa de alguien para hablar con alguien, ahora llamas al móvil para hablar con la persona, mandas un SMS y te está mandando una comunicación personal. Yo creo que hay un recorrido enorme que como empresas debemos de aprovechar, que es un cadáver importante para este nuevo negocio, esta fase de innovación que desde luego tenemos que apoyar para innovar en movilidad, que es una oportunidad enorme, con un recorrido enorme donde está todo por hacer. Como dije antes, desde España hacía nueve años prácticamente, surge dentro de Armin el concepto de más allá del correo. Y más allá del correo se transforma en el inicio de aplicaciones en movilidad y hemos sido los iniciadores de ese momento. Pero vuelvo a que es el tema corporativo, pues lo que las aplicaciones de consumo, que es el gran boom de las aplicaciones, pues lo manda ahí. Ahora bien, dentro de lo que es el concepto de aplicaciones, desde España también hemos ganado constantemente concurso de creatividad a nivel internacional sobre necesidades que la movilidad ha logrado, pues, le voy a dar dos ejemplos. Asturias, hace ocho años me llaman y me dicen, oye, estamos con una historia de ganaderos, les mandamos los resultados de la galítica láctea por SMS y la verdad pues no funciona muy bien porque la orografía hace que no sepamos si llega o no el SMS y luego el montante de texto que se puede pillar es muy corto. Hemos venido a hablar al lado de Blackberry, nos puedes contar más y esa historia que empieza hace ocho años, pues hace que ahora mismo hay miles de ganaderos que reciben toda la información diaria de la leche que les han recogido, toda la analítica, los veterinarios que les llevan si detectan algún tipo de enfermedad acuden sin que tengan que ser avisados porque ya tienen la analítica y todo el resto y todo este proyecto que ha sido un proyecto rural donde ha llevado la tecnología a que menos conocía tecnología porque a los ganaderos de las suyas hay muchos que hablar de internet era si internet no sé exactamente lo que dice pero he oído hablar de ello pues darle una Blackberry en la mano para mejorar su trabajo ha sido increíble hemos llevado el proyecto a Bruselas y Bruselas ahora lo va a apoyar con dinero para poder replicar ese proyecto español en otros países hemos lanzado el proyecto también en las suyas con conductores de camiones un sistema de recogida de la causa de movilidad que no existe no existe digamos equivalente va a tener tal éxito porque va a subir 9 millones de conductores a nivel europeo que también va a ser otro bombazo de un uso de movilidad que no tiene nada que ver ni con el correo ni con la comunicación tiene que ver con realizar tu negocio es ahí donde somos muy fuertes es ahí donde nos sentamos escuchamos necesidades del cliente y vemos si la movilidad es por aportar una solución cuando tú dices lo que decías antes que tú te has dejado una aplicación y que luego ya no la usas el 99% y que me he hecho muy claro el 99% de las aplicaciones descargadas gratuitas te olvidas que la tienes en tu dispositivo a cabo de 3 días y no la vuelves a utilizar ¿cuántas cientos de aplicaciones podéis tener en vuestros dispositivos? seguro que no lo sabéis ¿cuántas son las que utilizar permanente? 3, 4 o 5 a lo sumo las demandas tenéis por si en algún momento quiero o no sé que la tengo efectivamente pero la tienes descargada por lo tanto aplicaciones y aplicaciones hay que saber realmente lo que son una super aplicación es aquella que realmente la necesitas y que te resuelve temas a diario sin que sepas ni siquiera que es una aplicación cargada y aquellas que las tienes como un gancho son cosas totalmente diferentes bueno pues en primer lugar felicidades por la presentación como siempre brillante y yo simplemente quería que introducir un tema que parece que es que no estamos en crisis parece que nuestra productividad es muy alta parece que hemos llegado hasta aquí y resulta que tanta movilidad y tratectoria no nos equivocaba la productividad y encima ahora le vamos a decir a nuestros empleados que se entregan el teléfono y yo se lo voy a meter dentro de esto no te asusta asusta un poco de hecho en tu presentación además en varios de las slides hablas un poquito de miedo de miedo de yo estoy asustado acabo de apagar el móvil porque no vaya a ser que me peguen un billy o un trolley o alguna cosa de esas ya que hemos metido también un poco de miedo y encima de nada pues en la parte que nos toca están viniendo todos los reportes hemos hablado de los reportes de la educación y hace un minuto hablábamos de que lo más probable era que tuviéramos que pagarle a nuestros maestros como si fueran ministros o algo así entonces tenemos que pagar más que nada entonces son muchos conceptos ahí que están siendo un poco contradictorios de hecho yo hasta percibimos que estamos entrando en una edad de hielo en el tema que todavía escuché a un político diciendo que por qué los funcionarios tienen que tener hasta teléfono en la edad de hielo Larry el tema es hace 8 o 9 años nos pusiste el correo en el móvil nos lo metiste ahí en el servicio no sé cuánto nos lo metiste ahora cómo hacemos para decirle que esto es algo distinto que esto es rentable o no lo sé lo que no se puede es frenar la evolución tecnológica Juanjo antes lo contó y es que yo la semana que me estoy me fui contando una conferencia a 250 profesores que son bastante reaccios al avance tecnológico en cuanto al uso por parte de sus alumnos de estos avances yo creo que el miedo que puede tener una persona en utilizarlo lo que no puede es transmitirlo sobre todo a una generación de jóvenes que tiene que vivir con ello o sí o sí porque como decía tú tienes en tu mano en tu blackberry o tu dispositivo tienes acceso a toda la información eso es malo patrimonio porque ya números de teléfono no me acuerdo de ninguno para que cojo y tengo 10.000 contactos y lo encuentro en dos segundos pero si no te ha dado la granja en ese momento estoy muy perdido entonces el tema de la tecnología está y está para seguir evolucionando lo he visto los parámetros que hemos dado es decir cada dos años se está duplicando todo la velocidad la capacidad todo ello y eso nos va a llevar a que el tamaño yo creo que ya no es tan importante porque lo que tenemos es que está a gusto para la tecnología lo mejor que te está abriendo yo no lo estoy encontrando a los ministerios muchos dicen no, no, no es que móviles no, ahora mismo tenemos restricción a móviles les puedes hacer facilísimamente pues un cálculo de lo que es el retorno de la inversión que puedas hacer en tener líneas de datos en dispositivos móviles respecto a lo que vas a obtener y yo lo recibo muy poco hacia las teléfonas yo tengo una guía de datos una tarifa plana con el operador con el que yo estoy y me gasto eso y muy poco más estoy permanentemente conectado trabajo desde donde quiero es decir estoy en la oficina no, da igual la gente no tiene por qué ir a la oficina estamos a movilidad lo que tienes es que dar solución a aquellos problemas que tus clientes te están planteando entonces estamos dando poco a poco a los ministerios pues el que nos oya para que aunque haya recortes con el apoyo de los operadores también y nuestro apoyo pues pueda entender que hay soluciones que ellos tienen que implementar o sí o sí porque lo que no pueden es pasar de todo a nada porque van a perder ahí un gran muy importante de tiempo en donde van a estar desconectados totalmente de los avances tecnológicos el smartphone es un dispositivo del que tú estás utilizando a qué te necesitas yo me acuerdo con una de las encuestas que habían hecho sobre el alberio donde decían ¿cuánto utilices de tu larga? y dicen no sé pero lo que uso me hace perfectamente y para mí estoy encantado por lo tanto cada uno busca a utilizar de lo que tiene lo que necesita y si lo borras raras un poco más y dices anda tengo un GPS genial ¿qué voy a hacer con él? nada vale o anda tengo un cabillero porque no hace el MFC no lo sé pero esto es lo último que ha salido entonces tú tienes que encontrar satisfacción en lo que estás utilizando porque sacarle todo el provecho es imposible porque tienes aquí todo lo que quieras tener lo puedes tener aquí en tu mano entonces esto te puede embriarar pero también el mundo es esto el mundo es estar con gente alrededor y nos olvidamos muchas veces muchas veces en las reuniones que tenemos tú ves a todos todos y yo creo que a una de las dos cosas el tener tanta potencia en tu mano te tiene que permitir progresar profesionalmente tener disponibilidad en cualquier lugar, o sea, no te esfuerza a estar en un lugar específico para rendir, para ser, digamos, productivo, aumentar tu producción seguro, o sí o sí, y agarrar las cosas. Porque es que dais unas tarifas planas muy interesantes. No, de verdad. Estoy hablando de lo que es la comunicación. Luego está el tema cocio. Y el cocio es ahí donde los operadores pues tienen potestad total de decir oye, lo que es tarifa plana es correo, es todo aquello, es realmente lo que tienes para tu productividad, pero para salir y descargarte películas o tal y cual, pues ahí ya tienes una tarifa y pereza. Porque es el tema de sale. Tú no puedes estar sobrecargando las redes y estar apuniendo tus redes permanentemente sin por ello tener un ingreso adicional porque son tan desatuales las que tenemos. Una cosa más que antes lo habéis hablado, el tema de las aplicaciones y demás, casi todos los operadores tenemos en marcha iniciativas de crear semilleros de empresas, de crear, de aportar a las empresas que tienen algo de forma informática pues herramientas para poder desarrollar aplicaciones y demás. Pero antes lo decía, las aplicaciones gratuitas son gratuitas. ¿Qué puede ganar una empresa que seguramente haya aquí alguna desarrollar ese tipo de aplicaciones? ¿Dónde va a estar su negocio? Muchas de las aplicaciones lo que tienen por detrás son unos banners. Todo el mundo va por lo mismo que es el pastel publicitario. Por lo tanto, nosotros damos a aquellos que se llaman aplicaciones gratuitas les damos diferentes posibilidades de obtener ingresos mediante los clics publicitarios que se puedan realizar, mediante los, yo qué sé, si estás restaurante, oye, pues añádeme tu agenda para lo que vas a reservar o llamas al teléfono directamente desde la aplicación a ese restaurante. Son micropagos que si no vas a vender o que te descaran millones de aplicaciones, esos micropagos por hacer un guardamento en torno a tal fecha o llamo a tal o voy a navegar hasta tal sitio, son todos ejemplos de ingreso para el desarrollador que le va a permitir esto, rentabilizar su versión. Lo que es importante para el desarrollador y es ahí un poco mea culpa nuestra en cuanto a la crema se refiere, es que hemos tenido una disparidad grande de tipo de dispositivo, de sistemas operativos de dispositivos que ha obligado al desarrollador a reinvertir permanentemente en adaptar su misma aplicación según el formato o el procesador del dispositivo. Con BlackBerry 10 eso cambia radicalmente porque tú puedes desarrollar una misma aplicación para Android o para BlackBerry, es decir, HTML5, pero te damos una herramienta adicional que te permite integrarla como si fuese la activa dentro de BlackBerry 10. O sea, tienes muy poco esfuerzo, tienes que hacer y ya tienes toda la gana de incorporar en la crema. Entonces, hay que ayudar a los desarrolladores porque no están pasando demasiado mal hoy, como te dije, yo hablo con los compañeros que trabajan con nosotros y me dicen yo estoy sufiando la crisis. Gracias a Dios, ellos están cerca de las empresas que les encargan las aplicaciones. Los que solamente viven de las aplicaciones a valor cero, no lo saben. y los desarrollos que tengamos hechos por ejemplo en la BN7 o anteriores, van a ver algún proceso de conversión a BlackBerry? BlackBerry es Java, todo lo que viene va a ser QNX y por lo tanto estamos aconsejando todos los desarrollos en la BN5 de tal manera que esos desarrollos a partir de ese momento sean uniformes para todas las plataformas y luego te digo, si tú quieres aprovechar el 100% de los dispositivos BlackBerry, de los BB10, automáticamente entonces te damos las herramientas que son WebWorks y estamos tratando cursos de formación a la misma guía por España dentro de una semana empiezan los cursos de formación para que los desarrolladores entiendan cómo tienen que hacerlo para sacar el máximo provecho. Si la movilidad tenemos todo claro que es una tendencia, ¿qué ventaja puede tener la empresa española y la economía en general siendo un país con la alta prestación que tenemos en el número de dispositivos, etcétera? ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Cómo? Primero, lo que diría que España ha demostrado y me ha llevado a varias empresas españolas para presentar sus soluciones en Estados Unidos y han ganado premios. Han ganado premios de creatividad por hacer un uso de la movilidad totalmente fuera de lo que es un entorno habitual. He emitido aplicaciones españolas en sitios tan rebotos como en la India. He hecho firmar acuerdos de partners españoles con Francia, Alemania, Italia, la India, Interpol ha desarrollado su solución española también. Por lo tanto, el español es creativo, el español es innovador, lo que pasa es que el español no se centra en muchos casos. Si le ayudas, y ahí es donde yo estiré mucho de ellos para hacer un win-win, es decir, ellos me aportan soluciones que me permiten vender mi tecnología vendiendo la suya. Por lo tanto, Interpol necesita los que me ayudan y digo, tengo tu partner ideal. cojo de la mano un partner, le acompaño a Interpol, nos sentamos, buscamos la solución y se desarrolla una solución y se despliega. Pero los partners también tienen muy claro una cosa, tienen que invertir para luego ganar dinero. Invertir, quiere decir, bien, me voy a ir aquí, te voy a demostrar a ti, Interpol, que mi solución es lo que tú estás buscando. Y te lo voy a dejar, tal, la día ya me he dejado los dispositivos y sale el semperes, ponemos todos de nuestro lado y de repente sucede. Puede tardar un año, dos años, entonces, el español ha demostrado hacia afuera que funciona muy bien. Dentro de España hay soluciones también enormemente eficaces que estamos utilizando. Por ejemplo, ¿por qué no optimizas el uso de la agencia de recoger de vasuras? Por ejemplo, FGT en Barcelona. Pues oye, están trabajando en recoger la vasura. También se les puede utilizar donde nos habla con una serie de soluciones que si ven que está estropeado puesta a ver tal sitio que hay un graffiti aquí, pues coges y les das un pequeño curso y tomas una fotografía por esta aplicación y que se entiende del resto. Y esta fotografía llega a quien tiene que venir a limpiar ese graffiti situado en un plano y donde sabe exactamente dónde está lo que tiene que hacer y va con las herramientas adecuadas. Y no estás encareciendo nada, estás dando una herramienta de comunicación para evitar que tener que estar dando vueltas porque sabes que esta gente está dando vueltas todos los días. Aquí en Sevilla tenemos también una solución de colaboración ciudadana para lo mismo. Es decir, se ha orientado con el ayuntamiento una solución en donde tú estás en sala celular o dispositivo móvil donde tomas una fotografía de la deficiencia que quieres notificar al ayuntamiento la mandas a un lugar específico y tienen la obligación en un periodo de tiempo de comunicarte lo que se han haciendo para resolverlo. El ciudadano hoy tiene una tecnología que le permite comunicar y la administración pública se tiene que aprovechar la gran ventaja que tenemos ahora estamos en crisis pero cuando se abaste la crisis nos vamos a encontrar con un parque de más del 50% de usuarios con un smartphone con los operadores muy abiertos a dar las salinas de datos aunque esté controlada por la tarifa de datos para hacer una serie de cosas y por lo tanto vas a poder pedir a los ciudadanos que colaboren también en el bien de su ciudad en sanidad por ejemplo no es sostenible la sanidad de los niños y por lo tanto se requiere cada vez más que enfermedades crónicas y otras sean atendidas desde tu domicilio pero no puedes abandonar la gente no es el tema de la nada desde su casa dale su dispositivo que le permita por ejemplo recibir cada tiempo cada momento que tiene que recibir una medicina pues automáticamente que le libre su pantalla cáctil del dispositivo con una imagen que está en la pastilla y si el enfermo no ha tomado la pantalla parece que ha tomado la pastilla te pone en manos libres y que todas las manos te digan María te recuerdo que tienes que tomarte la pastilla ay es verdad es verdad entonces esa gente que está en su casa no está aislada está teniendo una tecnología pues en sus manos no la tienen un cargador y se les entiende el resto pero la tecnología está allí y que le va a dar soporte a esta utilizada o sea España está preparada para dar un salto en muchas cosas y lo que pasa es que estamos muy bien pero usted ha salido de la crisis varias veces yo creo que la primera información la movilidad que se llama la botella es parte de la solución de la crisis o sea el modelo para no cambiar la sanidad puede ser insostenible los sistemas tradicionales si lo seguimos haciendo de la misma manera recortamos como tú decías quitar móviles que también creo que eso ha hecho lo que tenemos que ver aprovechar las ventajas los beneficios y una nueva manera de hacer las cosas utilizando la tonalidad de información desde el punto de vista clave para transformar el modelo de hacerlo sostenible avanzando yo creo que cuando hay una revolución como la que la tecnología la movilidad pone en nuestras manos hay dos opciones por liderarla o resistirte quizás si te resiste porque el tiempo no es bueno cuando pase sabes de una situación que eres que no se le ha hecho y muy fea yo creo que nos preguntaste que se puede hacer se puede hacer mucho hay que transformar la sanidad del abilismo y la transformación en clave la movilidad más que clave para ellos si yo quería el hecho de que el hecho de que esté ahí un fabricante de tecnología que ha sido pionera en toda la parte de movilidad y la revolución que supone todo lo que conlleva que estén ahí tres de los operadores españoles el modelo español se basó en la subvención de los terminales y ha facilitado que España esté en el nivel máximo de capacidad de movilidad y de adaptación a las tecnologías móviles el hecho de que dos de los operadores que tienen más del 60% del mercado renuncien a ese modelo de subvención puede provocar que España pierda la cola o pierda la estela del 90% que va a suceder en los próximos meses o años ¿a quién planteas la pregunta? al fabricante de a mí no sabía que los operadores aquí regalen millones de blackberries porque entonces yo vendo millones de blackberries a ellos que lo regalan eso es evidente que se está enfrentando el mercado seguro es decir un mercado que ha estado muy caliente donde ha habido renovación permanentemente terminal por el robo de clientes de un operador al otro teniendo la portabilidad tan sencilla y que ahora en 24 horas por ley se tiene que poder llevar a cabo para que el operador de origen no tenga tiempo de retener mediante agrucias digamos comerciales al que se quiere ir a otro operador por lo tanto todo ello ha facilitado el que la gente tuviese en su mano un dispositivo de última generación regalado por el operador que le ha traído hacia sí porque no se ha traído a la gente por tarifas se le ha traído por hierro por un terminal hoy lo que van a tener que hacer estos señores y no hablo en su nombre porque ellos ahora tendrán que hablar pero es atraerlos con otras cosas y es su tarifa por lo tanto lo que va a suceder lo que pensamos que va a suceder con la finalización de la subvención es que primero ¿para qué comprar un terminal de operador? te vas a comprar un terminal libre porque que te lo financie con marca Movistar Vodafone o Orange al mismo precio que libre lo vas a coger libre y entonces ya te sentarás y verán las tarifas que te ofrece cada operador porque ya no estará el primero concecado por el terminal porque el terminal es tuyo y lo has comprado en otro lugar y te sientas con los tres señores diciendo ¿qué me ofreces? tantos minutos de datos o tantos megas y me regalas tantos minutos de voz espera voy a ver a tu colega a ver lo que me ofrece entonces va a cambiar la mentalidad no es sano el tener en tu casa 50 terminales que todos funcionan pero los ha ido coleccionando porque te han ido atrayendo una vez con otra Movistar y otra vez con la fondo vas a tener un terminal que tú vas a escoger no que te van a colocar sino que tú lo vas a escoger financiado y a partir de ese momento el operador te va a dar lo que tiene que darte que es una red en perfectas condiciones que te dé esa velocidad digamos de conexión que tú estás buscando y si no cambiarás no tendrás ningún tiempo de permanencia por ellos de permanencia que digan tú estás libre de moverte de uno a otro entonces ellos te tendrán que retener dándote la calidad de lo que estás buscando y ahora ya me callo porque ellos tienen que hablar sí yo creo que lo has expresado perfectamente es decir ahora mismo todos estamos peleando por ese hecho primero el retener a nuestro cliente ofreciéndole los mejores servicios ofreciéndole aunque se ha terminado la subvención a que retener algo pero en el exigio invirtiendo en que hay que invertir y gastar nuevos clientes estamos invirtiendo en nuestro propio cliente que se siente cada día más de hecho vamos a trabajar con las tarefas tú lo has dicho claro todos estamos trabajando en tarefas mucho más sencillas de entender donde se puede ver el valor de pagar más con las tarefas vas a ver sistemas de ayuda tiendas mejor montadas de gente mejor preparada de lo que vamos a ir viviendo en estos días pero no nos engañemos este es un modelo a priori más claro más transparente tú sabes por lo que pagas porque no nos engañemos antes los operadores no regalábamos los móviles los cobrábamos de otra manera entonces pues ahora primero va a ser más claro vas a ver en tu factura cuánto estás pagando por el móvil cuánto estás pagando por el servicio vas a adaptar tu tarifa a tu uso real luego vas a tener que comprar la tarifa super mega grande no sé cuánto que si fuera de ahora lo llamaría super ballena o algo así nosotros te llamaríamos lo llamaríamos la x veterans y moviestad le llamaría a la base grande de la sangre mets no tendrías que invertir en eso pero realmente al mejorar el servicio, al mejorar las tarifas y al dar facilidades para que un cliente pueda financiar incluso, pueda llevar el pago a una mensualidad cómoda que pueda elegir el término al que quiera libremente, no el que le dan. Yo creo que es un cambio de modelo sano para el sector, sano para el cliente, como ha comentado perfectamente la ley. Nadie deja de tener un televisor en casa porque Antena 3 no se lo financie y no puede hacer el... Bueno, pues es un cambio de modelo que creo que dentro de poco tiempo lo veremos de manera natural. Bueno, nosotros no hemos cambiado modelo. Estamos en Oranx. Y bueno, sí, es verdad que hace tiempo hicimos una transformación en nuestra compañía en la que conseguimos mejores eficiencias. Estamos haciendo una inversión muy importante para tener una buena calidad de red y consideramos que en estos momentos, pues, podemos mantener el modelo, dar unos servicios, dar unas tarifas bastante competitivas y, bueno, pues simplemente, como un mercado libre, pues nosotros hemos tomado la posición, que es la que teníamos y cada uno ha cogido la posición que ha querido. Pero yo pienso que, bueno, habrá quien se cambie, habrá quien no se cambie y cada uno funcionará, pues, según la lógica que se tenga cada uno. Pero no creo que se vaya a parar un poquito, que estábamos hablando de que se iba a coger a los dos mercados. Yo creo que seguirá funcionando. El truco será que ponga a nadie el que realmente sea tan atractivo lo que venga para que tenga su personalidad como lo voy a mostrar. Gracias. ¿Alguien más, última pregunta, sí? ¿Hola? 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 Muchas gracias al primero por su ponencia. A mí, la verdad, que es un privilegio escuchar a alguien de la relevancia de RIM, a un poco a metro de distancia, pero muchas gracias. Yo le quería preguntar un detalle sobre publicidad y comunicación que es a lo que yo me dedico, porque su ponencia estaba muy relacionada con el mundo de la empresa, lo que es totalmente lógico, teniendo en cuenta el foro donde estamos. Sin embargo, cuando yo vine a alguien a la puerta alquilada del instituto, un colegio, si yo entrase a una de sus aulas y le preguntase a 40 niños de 15 años cuál es el terminal que tiene, pues probablemente casi todos, la gran mayoría, tendrían una de las personas. Eso genera la paradoja de que en un hogar, el padre de familia, el tipo de una gran compañía, puede tener el mismo terminal que su hijo de adolescente, dándolo a nosotros totalmente diferente. Claro, del punto de vista de la policía eso es bastante arriesgado, ¿no? No puedo permitir que la empresa me vea como una compañía para los adolescentes, y el adolescente me vea como una compañía para los demás. A mí me gustaría ver cómo gestiona eso, o cómo Blackberry viene, entiendo, que va a gestionar eso en el futuro, ¿no? Porque es realmente complicado, ¿verdad? Eso no te escucho, ya no. Vamos a ver. No, pero esa te gusta. Eso es mi clave. O sea, esta veía que en un sector y en otro, esa... Mira, yo vengo del mercado de consumo. Cuando lanzamos Canal Plus en España, pues es mercado de consumo. Cuando lanzamos Intel, yo dirigía toda la parte residencial. Cuando me metí en Siemens, pues Siemens empezamos a vender, el mercado residencial, también los terminales. Por lo tanto, yo me loco muy en ese mercado. Sé lo difícil que es, lo amargo que es, y lo aliesgado que es. Porque hoy puedes estar arriba y mañana nadie se ha convertido aquí. Puedes invertir grandes sumas de dinero en estar en las grandes superficies, con cabeceras, con dos señores de cuantos, y vienen dos semanas más tarde, otro fabricante mete dos veces más el dinero que tú, y todo el mundo se ha olvidado de lo que tú has invertido. Por lo tanto, el mercado de consumo, cuando entro en Blackberry digo, anda, esto es totalmente diferente. La primera vez que entro en el mercado formativo. Construir algo mirando cara a cara con el usuario general que te está diciendo que, oye, la curva me gustaría tomarla así. Y tú sabes que puedes hacer que la tome como él quiere. Y vas adaptándote a él porque vas creciendo con él. Por lo tanto, es un mercado más lento, pero controlado. De repente, y te voy a dar como un poco una imagen. Hay un libro, si te gusta leer, pues hay un libro muy bonito que se llama La estrategia del océano azul, que está escrito por un alumno de Harvard, donde te defiende lo siguiente. Cuando tú creas un mercado, ese mercado es tuyo, y por lo tanto, estás en el mar navegando solo. ¿Vale? Y estás ahí. Ahora, si te quedas mucho tiempo navegando solo y nadie se te acerca, es que ese mercado no has creado para ti porque realmente no interesa nada. Pero si te das la vuelta y ves otros barquitos que se van acercando cada vez más rápido, es que has abierto un mercado que tiene un gran potencial y que interesa a otros. Eso es lo que nos ha pasado. Hemos creado el mercado de correo de movilidad que ha interesado a otros. Entonces tú tienes en el momento dos posibilidades. Una, pues defiendes tu territorio y te agotas y pones tus recursos en la defensa, pero entonces ya te olvidas de seguir avanzando, tiñes el barco de abajo. O bien se hagas un ramano. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Crear un nuevo mercado, que fue el BlackBerry Pesito. Y con el BPM hemos atraído lo mismo que habíamos atraído dentro de lo que es el concepto BlackBerry Pesito. Los empresarios, correo de movilidad, seguridad, tal y cual. BPM, tarifa mala, muy barato, comunicación muy sencilla y eso se dispara. Y se dispara no solamente con los jóvenes, sino con países latinoamericanos y países de otra índole donde los gobiernos quieren controlar la información y con BlackBerry se dan cuenta que les es notificio. Y eso también dispara a la venta. Y entonces creamos este ramal, seguimos avanzando aquí, defendiendo nuestra posición en el corporativo y lanzamos aquí. ¿Qué pasa? Aquí también vienen otros. Uno que se llama WhatsApp, por ejemplo, y que nos empieza a recortar. Yo siempre lo he dicho en mi empresa. Tenemos un producto que está hecho en su corazón para la empresa. Está complejo por dentro nuestro sistema que le está dando a la empresa toda la gestión del producto, por ejemplo, del dispositivo, para que lo utilice como ella quiera. Eso, si sacas ese mismo producto a consumo, pues tiene sus limitaciones muy grandes porque entonces no es un producto que esté hecho para navegar como navegan otros, para descargar aplicaciones como descargan otros, porque no está destinado a ser limitado. Es ahí donde el BB10 viene. Y el BB10 viene para este mercado, pero con lo que os he explicado antes, que se llama el BlackBerry Palance. Y es que cuando tú lo conectas a un servidor de empresa, automáticamente se crean unas fronteras dentro que van a ser las corporativas, con la misma seguridad que tienes el BlackBerry. Por lo tanto, nadie va a poder entrar allí más que el propietario. Pero el resto del dispositivo es un dispositivo de consumo. Por lo tanto, entramos en la empresa con un dispositivo de consumo y no salimos a consumo con un dispositivo de empresa. ¿Me entiendes? Es así como vamos a hablar. O sea, hacerlos a final de año. Muy bien, pues muchas gracias, Garry. Gracias, Eduardo. También Joaquín, Javier. Perdón, y a todos vosotros por vuestra participación. Esperamos que la empresa haya resultado de interés. Lo prometimos, lo hacemos en tiempo y hora. Muchas gracias.